Buenas, y vamos a abrir la expansión del Señor de los Anillos, Ahmar Despertado. Tenemos nueva expansión de campaña, bueno, la tengo yo porque lleva ya un tiempecito. Expansión de campaña. En el Señor de los Anillos ya tenemos un total de tres ciclos. Este de Ahmar, el de la Comunidad del Anillo y el de Cazadores de Sueños. Y vamos a abrir a ver qué nos trae. Vale, mira, este es, combina todo el contenido de campaña de la expansión original, El Reino Perdido y el ciclo original, Ahmar Despertado. Vale, porque en esta reedición de El Señor de los Anillos, si no tengo mal entendido, lo que han hecho es, los ciclos los están metiendo dentro de estas expansiones grandes. Junto con, luego aparte, la caja de héroes. Venga, abrimos a ver qué tiene. Ahmar Despertado. Expansión de campaña. A ver que se vea todo aquí. Presentación. Resumen de los componentes. El símbolo de la expansión trae 290 más 24 más 9 más 36 cartas. Modo de campaña. Reglas y nuevos términos. Batalla. Inmune a efectos de cartas de jugador. Indestructible. Objetivos aliado. Y a Arion y a Marciul. Tiempo X. Luego misiones secundarias. Vale. Y ya los escenarios. El escenario 1. No leas este texto hasta que lo completes. El escenario 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No, y 9. Efectivamente, 9 escenarios nos trae esta caja de campaña. Con un epílogo, nota de diseño. Y aquí la hoja de guardado que imagino que las podréis fotocopiar efectivamente. Bueno, fotocopiar seguro, digo, descargar, descargar en fantasyflygames.es. Vale. Porque obviamente no sé quién va a pintar aquí, la verdad. Bueno, hay gente que lo haría. Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? Cartitas. Vamos a abrir los cuatro mazos. Venga, empezamos. Y Arion. No tiene estadísticas. Cuatro de vida. Dunedain. Montaraz. Este es uno de los objetivos aliados que nos decía las reglas. X es el número de cartas de misión en juego. Cartas de misión en juego. Interesante. Ya veremos a qué se refiere esto. El jugador inicial gana el control de Arion. Vale. Se va cambiando en cada ronda. Respuesta. Después de que se revele una misión secundaria. Misión secundaria. Desde el mazo de encuentros prepara ahí Arion. Interesante. Que parece que nos están metiendo misiones secundarias. Porque si no recuerdo mal, no había misiones secundarias en las otras cajas, ¿no? Si alguien abandona el juego, los jugadores pierden la partida. A Marziul. Este sí tiene estadísticas. 1-3-3. 3 de vida. De una edad, Montaraz, guerrero. Respuesta. Después de que un enemigo se enfrente a un jugador, dale el control de a Marziul a ese jugador. Vale. Este no cambia con las rondas, sino que cuando un enemigo se enfrente a un jugador. Se va a abandonar el juego, perdemos la partida igual que el otro. De acuerdo. Ya veremos a ver cómo funciona. Y ya tenemos lo que son ya los encuentros en sí. Lo que no sé es cómo y cuándo se meterán estos. Ya veremos. Orco de Angmar. Tres copias. Merodeador de Angmar. Tres copias. Capitán de Angmar. Dos copias. Lugar. No, esto qué es. No. Emboscada orca. Oh, esto debe ser una misión secundaria, ¿verdad? Decía algo el reglamento de misiones secundarias. A ver, las misiones secundarias son un nuevo tipo de carta de misión, efectivamente, de las pensiones más despertado. Representan aventuras secundarias que los héroes pueden emprender mientras persiguen los objetivos principales del mazo de misión. Las misiones secundarias nunca se consideran parte del mazo de misión. La primera carta del mazo de misión se denomina misión principal. Vale. Una misión secundaria con un dorso de carta de encuentro recibe el nombre de misión secundaria de encuentro. Una misión secundaria de encuentro es tanto una carta de misión como una carta de encuentro. Cada una de ellas es parte de un conjunto de encuentros y se añade al mazo de encuentros al preparar un escenario que use su conjunto. Cuando se revele una misión secundaria de encuentro desde el mazo de encuentros se añade al área de preparación. Puesto que las misiones secundarias son tanto cartas de misión como cartas de encuentro, los efectos al ser reveladas de las misiones secundarias no pueden ser canceladas por efectos de cartas de jugador. Vale. Si se adjudica a un enemigo una misión secundaria como carta de sombra funciona como cualquier carta de encuentro sin texto de sombra. Correcto. Además también dice que funcionan como cualquier carta de misión solamente que cuando las terminas, las completas, no te vas a la siguiente misión. Simplemente la misión secundaria completada se añade a la zona de victoria. Al principio de cada fase de misión, si hay una más misiones secundarias en la área de preparación, el jugador inicial puede elegir una para que sea la misión actual hasta el final de la fase. En lugar de la carta de misión que esté activa en ese momento en el mazo de misión. Vale. Mientras una misión secundaria es la misión actual, todas las fichas de progreso que nos llegan los jugadores se colocan en esa misión secundaria. Cualquier efecto de una carta que tenga como objetivo la misión actual tendrá como objetivo esa misión secundaria. Como es habitual, antes de poner fichas de progreso en una misión, si hay lugar activo hay que ponerla en el lugar activo. Y si exceden fichas de progreso, las que sobran se descartan, no se van a ninguna otra misión. Entiendo. Vale, pues ya tenemos aquí estas cartas. Siguiente. Territorio escardado. Tres copias. Colinas envueltas en niebla. Dos copias. Necesidades acuciantes. Dos copias. El peso de la responsabilidad. Dos copias. Otra misión. Perdidos en la naturaleza. Victoria, diez. Igual que la otra. Viento polar. Tres copias. Ráfaga heladora, dos. Frío de Angmar, tres. Misión acampar. Oh, mira, pero tienen respuestas y son buenas. Respuesta. Después de que a Angmar sea superada, cada jugador con un máximo de tres puntos de daño a un héroe que controle. Otra, por ejemplo. Al ser revelada... Uy, esta no. Los habéis perdido. Al ser revelada, cada jugador coloca todas las cartas de su mano boca abajo. Bajo. Perdidos en la naturaleza. Y obligado, cuando sea superada, devuelve todas las cartas. Vale. Que pueden dar beneficios o quitar penalizaciones que te hayan puesto. Ruinas de Ann Arnor. Tres copias. Calzada antigua, dos. Descubrimiento trágico, dos. Aquí tenemos otra misión. Registran las ruinas. Señor muerto, dos. Muerto maldito. Uy, un montón. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Mal agitado, dos. Sellar la tumba. Terror del norte, dos. Tres, perdón. Hechicería oscura, dos. Maldición insoportable, tres. El poder de Angmar. Mira, misión principal. Detener la partida de guerra. Uno B, uno A. Y aquí tenemos ya enemigos. Partida de guerra, orca. Tres copias. Lugar, bosque de Chet. Tres copias. Fronteras de las tierras de Bri. Dos copias. Finca aislada. Tres copias. Asalto repentino. Dos copias. Velocidad sorprendente. Velocidad sorprendente. Tres. Misión retaguardia, orca. Misión rescatar a Iarion. Ah, con esto conseguirás a Iarion. Porque el otro a Marciol dice en las reglas que sí entra en juego en la preparación. Pero Iarion no. Siguiente encuentro. Siguiente escenario. Desperdigados por las colinas. Uno B, uno A. Dos B. Dos A. Contraataque salvaje. Objetivo. Misión. Misión. Objetivo. Vale, ya veremos. Amonfort. Una copia. Orco acorralado. Cinco copias. Cumbre de colina erosionada. Tres copias. Cresta expuesta. Vamos con el siguiente mazo. Tres copias. Vamos a quitar esto. Valle resguardado. Dos copias. Campamento orco escondido. Tres. Tormenta de hielo. Dos. Misiones. Encontrar refugio. No, solo una. Porque esto ya es un escenario nuevo. Las órdenes de Ajmar. Uno B y uno A. Un espectro siniestro. Dos B. Dos A. Zahurdir. Zahurdir. Una copia. Condenado de Zahurdir. Tres. Sombra maligna. Cuatro. Almenas rotas. Tres. Tumbas de Norburgo. Dos. Plaza de Fornost. Tres. Torre de homenaje encantada. Tres. La puerta de los muertos. Tres. Niebla antinatural. Tres. Misión en el mundo de las sombras. Siguiente escenario. A través de los páramos. Uno B. Uno A. Dos B. Dos A. Tres B. Tres A. Caída de la noche. Líder de la manada. Huargo del norte. Tienen cuatro. Huargo sediento de sangre. Dos. Manada de caza. Dos. Huargo blanco. Tres. Lobo de Angmar. Tres. Paramos de riador. Dos. Cubil de huargo. Dos. Quebradas septentrionales. Tres. Oscuridad repentina. Dos. Lobos depredadores. Tres. Escenario siguiente. Rescate inesperado. Huida del monte gran. Uno B. Uno A. Dos B. Dos A. Otra dos B. Dos A. Otra dos B. Dos A. Siguiente dos B. Dos A. Tres B. Tres A. Cácerero Gornak. Uno. Uy. Cuarta Meridional. Una. Torturador currel. Dos. Guardia de la mazmorra. Tenemos tres. Atormentador trasgo. Dos. Celda de la prisión. Tenemos un, dos, tres, cuatro. Cuatro. Sala de la patrulla. También... No. Dos. Túneles del Montegrán, dos Y No, y no Siguiente mal Dar la alarma, dos Debilitado y agotado, dos Prisioneros de Orca, dos Interrogatorio, dos Siguiente misión secundaria Detener a los verdugos Y ahora sí, escenario Tenemos el 1B El 1A El 2B Y el 2A 3B 3A Cueva aislada, uno Fontegris, uno Campamento abandonado, uno Zona boscosa, uno Vástago de troll salvaje, tenemos cuatro Gigante de los paramos fríos, dos Troll de montaña cruel, dos Troll de las colinas de espiado, dos Perseguidor trasco, otros dos Paramos de los trolls, dos Yermos baldíos, dos Perdición de Arador, dos Sin descanso, tres Misión secundaria, pasar desapercibidos Y búsqueda de comida Ah, mira, otra más Rapiñando suministro Este tiene tres misiones secundarias Siguiente escenario Secretos de Raudir, el B y el A La persecución de Zaurdir, B y A El Gran Salón, uno Zaurdir, este lo hemos visto en otro escenario Uno Y este también Tumorario de Raudur, dos Tumorario traicionero, tres Descenso prohibido, dos Salas espectrales, dos Ruinas fantasmales, dos Restos decrépitos, dos Siglos de pesar, dos Maldición de años, tres Aquel arro oscuro, tres Niebla acechante, tres Objetivo, la traición de Raudir, la marca de Daechanar Reliquia de Yarchon, órdenes de Angmar Muy bien, siguiente escenario Las garras de Kandur, B A B A Zaurdir Guarnición de Kandur Cuatro Soldados de Infantería, orcos Cuatro Hombre Lobo de Angmar, uno Campo de Batalla Maldito, tres Montañas de Angmar, dos Desolación de Cardum Nos vamos ya al último mazo, tres Murallas de la Fortaleza, tres El cielo se oscurece, dos Aflicción vil, tres La voluntad de Daechanar, dos Misión secundaria, carga furiosa Siguiente escenario, las catacumbas de Cardum El reino del terror, B A B A Y la tercera, B A Daechanar Altar del solsticio de invierno Duimer Duimer like, dos Dos No, tres Bruja de Angmar, tres Espectro de Cardum, dos Mazmorra siniestra, tres Tumbas de Cardum, tres Salas oscuras, dos Cripta impía, tres Posesión, dos Un sinistro temor, dos Muerte y calamidad, cuatro Intrusos en el bosque de Chet Campaña Ahí ya empezamos con las cartas de campaña Colgante diario Que tenemos por aquí Misiones secundarias Proteger a los inocentes Las colinas de los vientos Parte 2 Augurios misteriosos Astucia La contaba con mi astucia Vigor Convicción Ferocidad Firmeza Muros de los muertos Valor de Amarziul El legado de Zahurdir La majestad de Zahurdir El rencor de Zahurdir Los paramos de Heriador Determinación Tenemos cuatro cartas Porque una para cada jugador No lo sé Combatir la desesperanza Huida del monte gran Ajman despertado Parte 5 Saquear las mazmorras Mira Un aliado Berylind Brocho del cacique Kouruaer La ermuin Cota de Arnur Zarza de plata Parte 6 De Angmar Tiempo perdido Carga Cinco copias La atricción De Rudaur La marca de Daechanar Perikea de Yarchon Órdenes de Angmar La batalla de Cardún Campeón de Elrond Saber de la antigua Paramentos de la segunda edad Escaramuzadores de Rivender Y por último El reino del terror Y ya está Esto es lo que trae Esta caja de campaña De Señor de los anillos Angmar Despertado Ya veremos a ver Que nos trae la expansión De héroes Y veremos a ver Cómo va la campaña Y nada más Muchas gracias Por ver el vídeo Y un saludo Adiós Si te ha gustado el vídeo Dale a me gusta Porque eso me ayuda mucho Y si te gusta el canal Suscríbete Para que puedas estar al día De todos los vídeos Que voy subiendo Adiós